Acá está. Che, lo encontré. 2016. Los Bien Sudaca presentan Pal Barrio, su primer disco de estudio. Cuando grabamos para el barrio, veníamos de varios años de tocar y habíamos tocado en el Mendo Rock, que en ese momento nos pagaron, era una plata que nos servía. Entonces, fue como un impulso para decir, bueno, hagamos un disco lo más serio y que podamos, digamos, lo más profesional que podamos. Grabamos una parte de las baterías en Studio Fire y después el resto lo seguimos todo en el estudio Berrec, que es de Juana Martínez. Y hicimos la masterización del disco, la hicimos en Cangrejo Récord en Buenos Aires, que es el estudio de Goyo Valde, Caramelo Santo. Suenan, suenan las sirenas y son las que nos desesperan porque siempre disparan para los barrios de abajo. Disparan porque no saben pensar, disparan porque no saben pelear, disparan porque les pagan pa' que disparen. Bien, por lo general no somos de tener muchas canciones, así que creo que para el barrio habían 12 canciones, algo así. Elegimos las que mejor suenan y después sí tratamos de darle siempre un concepto al disco. El arte de tapa la hizo el gran Nico Viñolo, le empezamos a tirar boceto y el chamón empezó a armar toda una idea con las ideas que nosotros teníamos, así que eso estuvo muy bueno. Bueno, señores políticos, señores policías, simplemente le queremos decir, basta de gatillo fácil, basta de tirar bala pa' los barrios, basta de gatillo fácil, basta de tirar bala pa' los barrios. Hola, soy Nico Riquero, en el 2015 me invitaron los chicos de Bien Sudaca a sumarme a la producción de lo que fue su primer disco, Pal Barrio. Es un disco que me gusta mucho porque pasa por muchos estilos, tiene desde cumbia hasta guainos, son cubanos y obviamente el impronte al rock. Es un disco que ellos ya estaban produciendo con Lucas Lucchetti, entonces también se nota eso porque tiene mucha percu y están bien desarrolladas. Yo me sumé a cuando ya estaban grabadas las bases, ellos grabaron las bases en Fader de bajo y batería y ahí me sumé yo. Yo más que nada aporté en los arreglos de las voces, en ese momento también formaba parte de la banda Fer Mariel, entonces tuvimos ahí una linda enroscada con los arreglos de las voces, guitarras. Muy contento de haber sido parte de este disco Pal Barrio, que fue mi segundo disco fuera de lo que es mi banda, el escandaloso. Saludos a los pibes, aguante el cacique. Soy Fernanda Mariel, integrante de Bien Subaca en el primer disco de Pal Barrio. Fue una experiencia muy hermosa, transitar con los pibes, fueron mis primeros pasos a nivel musical y encontrarme con los pibes ahí con autogestión y todo lo que uno va entendiendo en esta movida de la música, que es ponerle mucho el pecho. La verdad que los pibes son como un pilar en ese sentido para mí, la verdad que se manejan muy bien. Creo que fue súper acertado por ahí que hayan dos productores que se especificaran en una rama distinta. El cuerpo estaba más en la parte de armonías, de los acordes, de las voces, de cuando un instrumento sí y cuando un instrumento no. Y el Luquetti, el Lucas Luquetti, estaba más en la parte rítmica, digamos, que en Bien Subaca es una parte súper importante. Porque justamente manejamos muchos tipos de ritmos, muchos géneros y hay que diferenciarlos muy bien. Entonces la base esa tiene que estar fuerte. Pero bueno, se logró un resultado muy bonito. Yo creo que ese disco fue mucho aprendizaje y es súper importante grabarlo. Trabajar con el Nico y el Luquetti agregaría también al Fana Martínez, que nos ayudó bastante ahí en el estudio. Muy buena experiencia. Creo que Luquetti armó, nos armó bien todo lo que es la base y aprendimos un montón de él. Después el Nico Riquero tocó voces y el fan en la grabación nos daba consejos ahí. Así que seguíamos sus consejos. Así que no, muy buena experiencia y está bueno. Bueno, también aprendimos una bocha con ellos tres. Yo quiero tu dinero, quiero mi dignidad. Yo quiero tu respeto y que todos sepan que vivimos acá. Yo quiero tu dinero, quiero mi dignidad. Yo quiero tu respeto y que todos sepan que vivimos acá. Yo quiero tu dinero, yo quiero tu respeto y que todos sepan que vivimos acá. Yo quiero tu dinero, quiero mi dignidad. La presentación fue en el N8, la verdad que fue un montón de gente, más de la que esperábamos. La gente estaba como muy eufórica, pasaron como cosas, estuvo el CEO que participó y en general queda como un gran recuerdo de ese día de la presentación en el N8. Yo justo ese día estaba sin voz, así que bueno, nada, fue para mí particularmente bastante complejo no poder cantarlo, digamos. Pero sí entender que, bueno, es mucho más data si puedes cantarlo o no, sino es estar ahí, compartir y poder cerrar un proceso. La verdad que para mí yo tengo como un recuerdo muy bonito a pesar de eso y también porque, bueno, esa noche estuvimos cantando con el CEO. Y bueno, fuimos la última vez que compartí el escenario con él y la verdad que para mí es un regalo. Así que él haya podido estar ahí esa noche que, a pesar de la enfermedad que tenía y todo, él estaba ahí acompañando, sonriéndonos y dándonos mansa energía. Voy pisando de calcio esta tierra que llora y se desgarra. ¿A dónde carajo están mis hermanos? Tenemos que luchar y se nos burlan en la cara. Ellos la destruyen con su maquinaria, pero tu ignorancia también la mata. Somos semillas y tenemos la vida y queremos gritar que esta tierra está viva. Que esta tierra está viva. Creo que para hacer el primer disco, con a veces pocos elementos o herramientas que uno tiene para hacerlo, estuvo bastante bien, digamos. Un disco que es prolijo, que suena bien. Hoy en día es difícil no mirarlo de una forma crítica, porque uno quizás hoy lo hizo y se imagina que lo haría de otra forma. Pero en ese momento, con las herramientas que teníamos, creo que está bien y en ese sentido estamos con formas. Está en sintonía en el sentido de las ganas de querer seguir haciendo cosas, de querer seguir aprendiendo, de tocar y hacer canciones y hacer discos. Pero por ahí la diferencia es que en ese momento no teníamos bien claro conceptualmente hacia dónde íbamos e incluso musicalmente. Estábamos como muy en búsqueda, muy aprendiendo, dando los primeros pasos y muy en búsqueda. Creo que la diferencia ahora es que tenemos un poco más claro cuál es la búsqueda, hacia dónde queremos ir. Y bueno, también ha habido cambio de integrantes y ese cambio de integrantes también está en sintonía con esa búsqueda. Y queremos dejar una huella llena de melodías y queremos cambiar esa historia que nos vendieron con tantas mentiras. Y queremos ser ese viento que grita, que grita, que grita, que grita, que es mi tierra el sábado. Bien, Udaca 2016, pal barrio. Lo dejo por acá cerca, así no nos lo olvidamos. Anso disco este, loco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!